petro salve usted asura acaso el presidente habrá hecho cuenta de cuántos enfermos crónicos o con enfermedades graves pueden no resistir este devaneo del manejo del sistema de salud editorial el colombiano que está pensando el gobierno hacer con el ps sur acaso el presidente gustavo petro le ha dedicado algún momento de esta semana a pensar qué hacer con esa empresa que ha sido una especie de ángel de la guardia de la salud de 5,4 millones de colombianos será que el mandatario entre mensajes de equipo y mensajes de equis que escribe se ha detenido a reflexionar si el hecho de que se acabe efe cesura puede deteriorar la atención en salud de más del 10 por ciento de la población del país acaso habrá hecho cuenta de cuántos enfermos crónicos o con enfermedades graves pueden no resistir este devaneo del manejo del sistema de salud ha pensado tal vez que muchas personas podrían morir de manera prematura por falta de atención oportuna o peor aún habrá pensado que todas esas muertes podrían ser endilgadas a él por omitir cumplir su tarea como mandatario o eso le resbala será que el presidente petro en su paso el jueves por medellín a donde vino a decirles a un puñado de mayores de 80 años que les va a aumentar el subsidio de 80 mil a 252 mil pesos tuvo oportunidad de ver el colapso que se está presentando por los graves problemas que está teniendo la entrega de medicamentos de los afiliados a savia salud le habrán contado con las pilas y las montoneras de los usuarios de esta otra ps que atiende a 1,7 millones de personas en antioquia está teniendo serios problemas desde cuando el gobierno a través de la superintendencia le intervino el próximo 16 de junio se cumplen precisamente un año desde aquel día en que contra viento y marea ignorando las alarmas que prendió el entonces gobernador aníbal gaviria el gobierno decidió tomarse a savia sin ninguna consideración de que las cifras demostraban que estaba mejorando en todos los indicadores y preguntamos si el presidente petro ha pensado porque al fin y al cabo en esta crisis de salud el balón está en la cancha del gobierno la eps sura le pidió a la superintendencia que le permitiera retirarse del sistema y entregar sus 5,4 millones de usuarios al estado y el estado tiene que responder a más tardar en dos meses que va a responder en teoría tiene dos opciones una de silasura que le recibe sus usuarios y ubica a los pacientes a los sanos y a los enfermos en alguna de las eps que aunque a sin ser intervenidas por el estado la más grande es salud total que con 4,7 millones de usuarios difícilmente podría de un día para otro recibir a los 5,4 millones de usuarios de sura para que dejar acabar una eps para pasar a sus usuarios a otra ps de menos capacidad y de menor calidad no tendría sentido entonces queda el otro camino que el gobierno decía también intervenir a sura eps la superintendencia tomaría el control de la administración y quedaría a su disposición el entable y construido en clase 34 años suena bien en el papel sin embargo preocupa que el estado tenga capacidad para cumplir bien esa labor poner a cualquier persona con una trayectoria normal no garantiza que pueda administrar una empresa de esta exigencia y complejidad y los casos de destrucción de valor y conocimiento que hemos visto en otras eps luego de ser intervenidas lo demuestro si se agotan esos dos caminos que puede hacer el gobierno no hacer nada también es una posibilidad lamentable pero real sobre todo en este gobierno pero también sería posible soñar un poco y pensar que el presidente gustavo petro se levantó un día decide dejar al lado el celular para no estar tentado a distraerse en equis y reflexionar concluye que lo mejor es decirle a eps sura que no le recibe los usuarios y que debe seguir y en consecuencia aumenta la opc los cuatro puntos que provocan el déficit para 2024 sólo subió el 12 por ciento la opc cuando se necesitaba que subiera el 16 por ciento que le costaba al gobierno haber tomado con seriedad la carta en las que salitas sura y compensar le advirtieron en julio de los problemas graves que tenían en esa carta mostraba como la opc había sido insuficiente en 2022 en cerca de medio millón de pesos para cada eps y para junio de 2023 se iba agravando en el caso de sura por ejemplo con la opc que pifó el gobierno de iván duque para 2022 no pudieron cubrir 408 mil millones de pesos de las atenciones de salud y para el 2023 a junio iba en 241 mil millones de pesos el déficit es decir sólo con lo de el presunto despilfarro en la ongrede se había podido cubrir durante todo un año el bache de estas tres grandes eps del país o si se quiere se podría cubrir el bache de sura eps durante tres años es un tanto iluso creerlo así porque la presidenta de sura dejó la idea de que ya la decisión no tiene marcha atrás y sura eps no tendría remedio y sobre todo porque no vive el presidente petro a las eps está demasiado arriesgado en su espíritu pero al menos toca dejar una constancia de que el gobierno podría haber salvado un lujo de empresa que en la medida en que no daba dividendos desde hace unos años a sus dueños es hoy prácticamente pública no en el sentido de la propiedad pero si en el sentido de su labor la salud no es de izquierda ni derecha no es capitalista ni estatista la salud es una suerte de ciencia exacta necesita médicos especializados necesita grandes administradores y no se entiende así se corre el riesgo de que un manejo politiquero pueda llegar a matar tanta gente como cualquier otra epidemia